Cecilia Yo soy Cecilia Un día de sol, eso eres tú Un día de sol en mi oscuridad Porque siempre tú serás para mi alma Un día de sol, eso eres tú Un día de sol, eso eres tú Un día de sol en mi oscuridad Porque eres en la historia de mi vida Un día de sol, eso eres tú Un día de sol, eso eres tú Un día de sol en mi oscuridad Porque eres y serás para mi alma Un día de sol, eso eres tú Un día de sol, eso eres tú Un día de sol, eso eres tú Un día de sol en mi oscuridad Cecilia Cecilia nos trajo un día de sol Tan preciado por lo demás Muchas gracias a nuestro ballet Dirigido por Ivana Gracias por ver el día de sol Gracias por ver el día de sol